Tenemos casos positivos de 62 mil 857, 218 positivos más activos en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, mil 103 distribuidos en 77 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos mil 178 pacientes y 167 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.